¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gente de YouTube, gente de Facebook Gaming. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Fabián Prieto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Ya listos para continuar con esta saga? Que me ha hecho guaje guaje y no la he querido terminar. Bien, bastante tranquilo hasta con eso. Tenía ganas de jugar a otra cosa al día de hoy, pero me acordé, dije, híjole, es que no ha acabado el Golden Age. Entonces dije, pues ni modo, hay que regresar. Pues vamos a darle, ¿no? Porque la noche es joven y llena de oportunidades, ¿no? Creo que voy a poner arriba. A ver cómo me va. Híjole, es que las misiones... ¡Ay, hijo de su madre! No me acuerdo que fueran tan difíciles, ¿eh? Y este juego me acuerdo haberlo acabado en 007. Híjole, pero las misiones... O sea, ahora sí que es más fácil que termines tu bachillerato a que termines las misiones del Golden Age. Ay, ay, ay. Sí, pero pues ya ves que ya... Ya ni viene nadie. Vamos a ver cómo me va con esta cosa. Vamos a ver cómo me va con esta cosa. Estamos los que tenemos que estar, ¿no? Esta misión está muy difícil porque hay enemigos infinitos. Y no está muy padre. Gracias por ese like, Fabián, ¿eh? Gracias por ese like también, Diego, ¿eh? ¿Por qué no puedo agarrar el arma? Ahí está yo. Estamos los que tenemos que estar y somos los que debemos de ser. Vamos a ver. 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 Es que está súper perro ahí, ¿eh? Dejaba un buen de parque. Gracias por ese like. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás trabajando? ¿Les van a dar Semana Santa o no les van a dar Semana Santa? No dejan salir enemigos, ¿eh? No. 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 No creo hacerla, ¿eh? No. 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 Buenas noches, ¿cómo estás? Puta, tengo... Pues es que tengo pendientes varios, la verdad, ¿eh? No he acabado el Infamous. No he acabado este... ¿Qué otro? Me falta acabar el Resi en Evo 2.0. Me falta... ¿Tengo planeado jugar Yoshi Island? Alejandro Contreras, gracias por ese like, ¿eh? ¿Y alguno que otro que se me esté escapando? No, esos juegos, no, Alejandro. Es, juegos, no son lo mío. Ah, me falta el Quake 2 todavía. No, 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 no. No, sí, ya está. No, ahí sí. Vamos allá. El Wolfenstein tiene problemas Con problemas de De las cruces nazis la verdad Es el problema de Wolfenstein Si lo he querido subir Y todo pero siempre tengo problemas Con esa cuestión Es tema sensible de la cruz nazi Ese es un clásico para que veas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sin continuar eh papá Nada de que oye que mira que un crédito ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Son juegos muy largos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Metal Gear si lo tengo en mente eh Por lo menos empezar con el Con el 3 Y así irme consecutivamente Pero si, si, si lo tengo en objetivo eh No puedo pasar Mugres, ratas Mugres, ratas Mugres, ratas Hasta no manches La veo muy complicada eh Ese también ya lo acabé De hecho también está en mi canal de YouTube También sin continuar de hecho ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hasta luego este Diego Que pase de la noche Gracias por la visita No! No creo lograrlo, pero bueno, vamos a ver Ese también, ya tiene rato también que lo termine No entiendo cómo pasar esta misión sin morir en el intento, eh Para cuando llego ya estoy demasiado dañado También para arcade y para Nintendo, perdón También ya me los aventé Y el 1, el 2 y el 3 El 4 creo que no, fíjate, ahora que me acuerdo Sí, otra vez No tengo parque, de hecho, ahorita Manuel, gracias por ser la de qué Es que no paran de salir, eh Literal, no paran de salir Gracias por compartir, Manuel No hay nada ¡Suscríbete! 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 Hasta ahorita vamos bien Gracias, gracias Manuel Y suerte tu stream también Por lo menos la alarma no sonó Por lo menos la alarma no sonó Por lo menos la alarma no sonó Tengo que destruir todas las cámaras para colmo Tengo que destruir todas las cámaras para colmo No sé quién me está disparando, no lo veo Mítense perros Me encanta que salgan mágicamente Ok Casi me pega Ok Ok Ahí que me vio No manches, no lo vi hasta ahorita Que bárbaro, que bruto Está bien, está bien, está bien Aquí me espero Ok Ok Quero, que hora, que hora, que hora sim Hijo de su madre Alguien me está pegando Y no lo veo No me mates ahorita, por favor No, ya no la hice otra vez Ves que ahí vino otra vez toda la Ay, me encanta eso, eh Estaba ya muy bien Ya casi me lo aventaba Pero bueno Mugre, misión está perrísima, eh Mugre, misión está perrísima, eh Mugre, misión está perrísima Mugre, misión está perrísima Mugre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cómo los odio! Y esos tipos me quitan toda la energía, casi. ay 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 acá es el problema una vez que suena la alarma ya no hay manera de que la logres ve, nada más una vez que suena la alarma con eso es más que suficiente no hay manera de que suena la alarma no hay manera de que suena la alarma asómate, asómate abre la puerta ¿por qué no la abres? no tengo todavía la llave no bueno, eh ahora no tengo la llave no hay no hay no hay a los que vengan por mí dejar que vengan por mí ¿qué tal, consell? buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches 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 Perfecto, eh Sin ser golpeado, no puedo creerlo GoldenEye El juego creado para Nintendo 64 hace muchos años Muy popular de hecho ¡Vamos! ¡Vamos! No, hoy no Hoy no, este, José Quizás mañana No, mañana tengo que jugar Resident Evil 0 Creo que lo tengo pendiente ¡Vamos! 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 Ahora sí, hijo de Pink Floyd Bueno, ya había pasado mucho tiempo Que si me pegaran ¡Suscríbete al canal! Creo que ya Hasta lo que no sé si me falta algo No tengo que Perdón Aquí no, en este juego no Es single player totalmente Perdón 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 No soy fan del Call of Duty, la verdad Te mentirías si te dijera que lo voy a jugar Porque la verdad Vámonos Vámonos Ay no Compara el staff de casualidad con la lista, compara el staff con la lista de casualidad Me encanta eso eh, este nivel me ha costado como no tienes una idea, cañón No 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 Perdón Perdón ¡Suscríbete! 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 No, no manches, José Mi primer juego fue Doble Dragón 1 para Arcade Ese fue mi primer juego para mí El primer juego que jugué Valga la redundancia Y el primer juego que terminé Fue Doble Dragón Creo que ahora sí Este juego fue de... Este que estoy jugando El Golden Age Fue de los primeros De Nintendo 64 No, 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 no... No, no... No. 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 Lo que estoy jugando No manches, 40 minutos para hacer este nivel, eh. ¡Qué bárbaro! ¡Ándale, córrele! Madero, Pikachu. ¿Pero Free Fire, tú? Pero también está para consolas, ¿no? Para Play 4 y Xbox One, creo. Creo, no estoy seguro. ¡Vaya, por fin! Contacta con Valentín. Controla la... Confronta al mascarado Janus. Localiza el helicóptero. Rescata a Natalia. Busca el Flint Recorder. Puta, bueno. ¿A poco? No sabía. Apenas acabo de entrar y no veo nada y alguien ya me está disparando. ¡Pero! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que no sé es dónde está el helicóptero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Y ahora? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me encantan esos objetivos que no tienen coherencia. ¿Busca la grabación de vuelo? ¿La caja negra? Lo peor de los mundos es que ya me van a matar. Sí, a fuerzas. Me encanta que pase eso, me encanta. No tengo idea de dónde está la mentada caja de vuelo. No tengo idea 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 de vuelo. Príncipe de Persia, ¿no? Príncipe de Persia, ¿no? Príncipe de Persia, ¿no? Príncipe de Persia No me suena Príncipe de Persia 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 Correle Natacha O te va a explotar en la jeta el helicóptero Fine Ahora no sé dónde está esa cosa Ah, mira, ya la encontré Oh, qué bueno Lo bueno es que estaba ahí cerca Oh, 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 ya me arrastraron Oh, 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 oh Y ahora Maybe I don't understand what happened Los mato o qué Puta, pero no quiero repetir otra vez la misión I really, I hate to repeat the mission I don't know Puta, si le disparo es probable que No tengo que hacerlo así como un save state No No sé qué hacer Ah, bueno, ese sí no lo tengo Es para Play 3 Bueno, creo que ya sale también para PC Estoy seguro que si los mato No sé sé si los mato no me arrastraron No sé si los mato justamente No sé si los mato o te Deputy No sé si sonísima No sé si los mato o te Y no sé si sonísima No sé si los mato o te Pero no sé qué quiere que haga. No, no, no. Ok. Lo único que me crea es dispararle, pero estoy seguro que si lo mato voy a repetir la misión. Y si corro... No, no pasa nada. No, no pasa nada. No. Ay, me encanta esto. No. 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 No sé qué tenía que hacer. No. 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 Gracias por su like 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 Open the way Es viejísimo ¡Gracias! Fíjate que un juego que quiero jugar es el No One Align Forever Es un clásico de la vieja escuela ese juego también Vicente, gracias por compartir, ¿eh? Sí, de hecho sí lo tengo, ¿eh? Gracias por estar largos, Vicente Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué misiones tengo aquí, eh? Busca a Natalia, recobra la caja negra del helicóptero, escapa con Natalia ¡Púchale! ¿Alguien me puede decir de dónde salieron tantos y de dónde salió una explosión? Es GoldenEight GoldenEight de Nintendo 64 Estoy a punto de morir ya Bien, no te voy a terminar La gente sepa Estoy muerto. Sí, estaba muerto. Es probable que haya sido una granada, ¿eh? Aquí viene lo bueno. Pero me los maté a todos. ¡Vamos! 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 Yo creo que ya con esto lo hago No, las cajas explotan Bueno, pero que no se acaban ustedes ¿O qué? En exceso, ¿eh? En exceso, ¿eh? Me imagino que por aquí escapo Pero necesito a Natalia La pregunta es, ¿dónde está Natalia? Oye, ¿dónde está Natalia? ¡Gracias! ¡Ay, no tenía que matar al imbécil este! ¡No bueno! Granada, ahora sí. Ahora sí, granada. De todas maneras, ya había fallado, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Poco! ¡Suscríbete! 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 Aquí no está Aquí no está Todo se parece tanto que no sé exactamente Dónde pueda estar la loca esa Pero para tirar ¿Vale? 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 Esa es la salida pero necesito primero encontrar a la Samantha Natacha, Samantha, no sé cómo se llame Que alguien me explique Nunca, siempre he tenido ganas de jugar algún juego de Naruto, eh Y si tengo los tres Los tres primeros Natalia 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 pensé que a lo mejor estaría aquí pero no pues es que no no sé exactamente qué lugar es sé dónde estoy, pues es la biblioteca pero no encuentro qué habitación podría ser donde esté capturada o sea, no se ve necesito un mapita aquí por lo menos vamos a ver A ver, vamos a ver Muy más perdido que nada Todo se ve tan parecido Yo pensé que ya no iban a salir Ah, mira, que tal Pasadizo secreto ¿Y a dónde lleva? No puedo, la misión se repite otra vez Aquí fue donde yo salí Es que no hay lugar Ya exploré todo y nada No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Pensé que a lo mejor iba a estar ahí Pero no Bueno, pues ya sabemos Que hay puertas escondidas Hmm... Gracias por ver el video. No tiene lógica esto. Todo se parece tanto que no sabes exactamente qué es. No tiene lógica esto. 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 O sea, aquí está la salida, pero la señorita se fue. No tiene lógica esto. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea que me podía pasar por ahí Como si fuera popa por mi casa Mira, no sabía Ya me mareé Por eso traigo sueño O sea, gracias por ese like Ahora no me cambiaron el tiempo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ah, lo peor del asunto Que los tanques me matan Que los carros aplastarlos me matan Ah, lo peor del asunto Me van a matar Ese es el problema Ese es el problema Ah, lo peor del asunto Ay, 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 ay Ah, lo peor del asunto Ya se fue ese tipo Ándale, apúrale, tío Pues fastidiado ya La verdad, la verdad, Rebir Gracias por compartir, Rebir Ya me fastidió estar repitiendo esta misión No, pero eso está peor No, pero eso está peor O sea, simplemente voy caminando A ver si No, pero eso está peor del asunto No, pero eso está peor del asunto Exacto Exacto O sea, no tengo idea Que tengo que hacer No sé a dónde voy No sé qué tengo que matar No sé si tengo que agarrar No sé si tengo que agarrar No sé si tengo que agarrar No sé si tengo que, bueno Y creo que un civil Se murió por allá Y esos tipos aventan misiles como si fueran Piedras, dice este José ¿Ya llegué al fin? No tengo idea que hice, la verdad Nomás seguí corriendo y creo que fue lo mejor Ah, mugre misión Destruir la computadora Obtener la llave para salir O la llave de seguridad Recordar el helicóptero del Blueprints Localizar el tralvía del tren Ok No hice absolutamente nada Creo que fue mejor irme a pie que irme Que irme, como se llama Que irme en el tanque Que irme en el tanque ¿Vieron ese bug? ¡Gracias! 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 No me da chaleco ya Es que estas misiones parecen la avenida Literal No me da chaleco ya ¡Gracias! ¡Gracias! O el tranvía, no sé cómo se traduzca Tranquilos, aquí los voy a esperar Paciente por ustedes ¡Gracias! 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 Ahora la pregunta es ¿dónde es el tranvía? ¡Vamos! Tomás, gracias por caer. ¡Vamos! ¿Es la primera misión que no tengo que repetir ninguna vez? ¡Steven! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Sí, es un gran juego, pero es realmente... ...haznés. Es realmente complicado para completar todas las misiones. Realmente. ¿Estás todavía jugando? No inventes. Destruir los frenos. La unidad de frenos. Rescatar a Natalia. Localizar a Llanos, la secreta base y escapar para... ¿Cuántas misiones me faltan todavía, eh? Uy, ya nomás me falta una más, creo. O no estoy seguro. No, creo que no. Todavía me falta la parte de abajo. ¡Changos! ¿Es una... ¿Es una... ¿Es una... ¿Es una full HD, eh? ¿Verdad? ¿Estás viendo en full HD? ¿Cuatro por misión? ¡No, manches! ¿De cuánto es? ¿De una o dos horas? ¡No, manches! 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 Estoy a punto de morir otra vez Bueno, no te preocupes Ese rato estuve repitiendo la misión como 50 minutos Así que es normal No te preocupes Sí, eh Una misión donde estaba totalmente perdido No, 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 no No, 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 no es muy complicado porque save Natal es muy difícil caramba es muy difícil y 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 probablemente probablemente está demasiado complicado aquí esperaré por ustedes y 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 ya estoy muy mareado y y y y y si es para el tipo de juego ya es que el nintendo 64 como que después de unas 2-3 horas se sentía un poco te mareaba pues o sea por los gráficos y y y y y y y y y más o menos vamos aquí fue donde me mataron de aquí viene lo complicado de aquí viene lo complicado algunos y 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 tan cerca de la libertad y tan lejos como tienes razón y 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 el chiste es pegarte a ellos lo suficiente para que no te den con el arma o esperarlos y 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 con y y y ¡Vámonos! ¡Corre por tu vida! ¡Yo creo que hasta aquí le voy a dejar ya! Pensé que todavía era la última misión No, pero todavía me falta Me falta esta Creo que me faltan todavía la jungla Una de catacumbas Otra de catacumbas Y ya la última y son estas A las dos misiones especiales Esa no estuvo tan difícil La verdad Pensé que me iba a costar más trabajo Porque me acordaba que en Nintendo 64 me mataban muy fácilmente A Natalia, pero cada rato la mataban Pues más o menos Steven Ahora sí le fallé un poco, la verdad Como no me acuerdo mucho del juego Y la verdad del juego los enemigos salen como si fueran Respawn O sea, hijo de su madre Misiones que sí son Complicadas y no sabes exactamente Qué hacer Ni qué mover Muchas gracias a todos los que estuvieron Mañana Continúo con Resident Evil 0 Que ya casi estoy en la última Muchas gracias a todos los que nos visitaron Muchas gracias a todos los que dieron like A los que compartieron Este, un saludo también Buenas noches que pasen también Para José Para Antares Para Steven No sé si Revir todavía sigue por ahí Para Manuel Y pues nos vemos la próxima Ya saben, aquí a la misma hora Por el mismo canal Ah, ya estamos en vacaciones No se vayan a ir a la playa Quédense en casa Ay, la gatita de un tamil les manda saludos Miren, aquí está Hasta mañana Hasta mañana Que descansen Miren, aquí está